jajaja ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Hola, buenas a todos, yo soy Sebaldad y bienvenidos a un nuevo video en este canal Para el día de hoy he traído dos, 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 dos invitados super, super, pero super geniales que ustedes han visto bastante, bastante en este canal y ellos son Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Santiago Hola, yo soy Jesús Vale, hoy vamos a ver el reto del El reto consiste en coger unas manzanas Producción, las manzanas Las manzanas Y consiste en En esto Corre video Mira, espérate Ay, ay, ahora se me pasé El video se trata de coger una manzana En este caso son bastantes Tenemos dos tipos de manzanas Son, tenemos la manzana que es bien verde Pues que está bien dura Y una que está más Y una manzana roja Entonces ese reto consiste en dos rondas Que ustedes más adelante se van a dar cuenta Entonces, sin más chachada Bla, bla, bla Bienvenidos 3, 2, 1 3, 2, 1 Marito No, no rompe, no rompe, huevo Eso Eso No, ya me rindo 3, 2, 1 Marito Casi, huevo Marito Rápido Rápido La rompa Negros Me voy a hacer un chichón Ay, para nada Y cada vez tu cabeza se hace más duro Vamos, por el chico Hágale niña, vamos Por ahí choco Uy, duro, duro Que ya rompe Gané, gané Ya Ya, ya, ya Vean Los dolores Uno Dos Tres Si ve que eso duele Váganlo, háganlo Si milla que si duele Primero se le va a romper la cabeza Vamos, vamos Por el negro Por el negro Vamos Está rica Ay, no, va Me duele mucho Vamos, vamos Por el negro Por el negro Por el negro Por mi Por mi Es que dice, Dani Huele demasiado Mariqui, ¿cuál te llevó? Te saco un poquito Vamos, vamos Bueno, ahí vamos Número 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 Uf, uf, para eso duele mucho Número No es que no pares Tienes que darle sequío Mariqui, es que eso duele mucho Yo no sé Un 38 Un 38 Arrraba Ríngase Ríngase No, no, eso no No, 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 no se preocupe ¡Ahhh! Tengo rojo ¡Hágale! Como hombre, demostré que no está mujer Ahí vamos Porque abajo es con la trompa Es que sube, ¿eh? De pegados como puños con la cabeza Y caerle así Con la cabeza ¡Vamos! 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 Señoras y señores, tenemos el nuevo gel Gel de manzana Gel de manzana, ¿sí? Gel de manzana puede ser un tratamiento para tu cara Tú haces así, cremitas Para un cabello muy... Para un cabello muy sedoso ¡Vamos! 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 ¡Ya va a partir! Péguele un cabezazo en vez de un puño ¿Cómo así? O sea, péguele con la cabeza Es que usted se pega con la mano Péguele con la cabeza ¡Ahhh! 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 ¡Ay, Mari! ¡Ahhh! 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 ¡Trapa! ¡Ahhh! ¡Hací una camina! Sí, una longa, eso es trampa ¡No es trampa, marica! ¡Y eso es trampa! Y entonces como Como yo gané la ronda anterior a esta Entonces ahorita vamos a tocar como manzanas verdes Entonces vamos Entonces vamos a comenzar Es duro, duro con ánimo, 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 ánimo Es que vio esa mierda 3, 2, 1, ya Miren pueden ver Pueden verlo ustedes aquí Que monstruo soy, lo he logrado Lo he logrado ¿Quién es tu mierda ahí? Ah, es que Ágalelo 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 Es que yo no sé cómo romper la obra Está como que me plano Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video No olviden darle like por aquí abajo, por aquí, por aquí Para darle mucho like a este video Eh, no se suscriban también por aquí Y te vamos, un botoncito en la cara del negro, en la cara del Santiago Porque, mira el Santiago es un horreño Mirá el Santiago Sangialita es loquita, pero el dulce es como candy No, sí, no, sí, no, sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí, es realmente muy importante Esto es muy, 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 muy importante En serio, es una gran ayuda Una gran, gran ayuda Que me ayuden, suscríbete Que me ayuden Y que den muchos likes A este video, también quisiera Que dejadme un comentario, que tal les pareció Este video, si les gustó, si no les gustó Si no les gustó, no lo, espero que no No lo vean nada, no lo vean nada Muchos momentos arriba, mucho más tarde Por aquí van a apoyar las redes sociales De Santiago, por aquí van a apoyar las redes sociales Del Negro, por aquí van a apoyar el video Anterior a este y de aquí también Va a estar apareciendo, para que vayas y lo veas En serio, y me digas que tal te pareció Nos quedo mucho y no se olviden que yo soy Sebastián Daza Y yo soy Santiago Daza, yo soy Jesús Díaz Que Dios los bendiga Chau